¿Qué tal, familia de YouTube? Ha llegado la hora, la hora de ver qué habéis votado que va a ocurrir en 2024. Habíamos hecho una encuesta donde votábamos sobre qué creemos que va a ocurrir en 2024 y vamos a ver los resultados, vamos a ver qué habéis votado. El año pasado lo hicimos, fue muy divertido, votamos sobre 2023. A finales de año vimos si estábamos en lo cierto o no, que de eso fue este vídeo, donde veíamos lo que habíamos votado a principio de año y a final de año, si habíamos acertado o no. Acertamos en muchas categorías, en otras no estuvimos en lo cierto, pero fue muy divertido. Así que vamos a ver qué habéis votado para 2024. Al final del vídeo voy a hacer un sorteo con aquello de vosotros que dejasteis vuestro email. Está en una encuesta o votación que se podía hacer anónima o podías dejar tu email para participar en un sorteillo sorpresa que os dije que iba a hacer. Eso vamos a hacer al final del vídeo y en un año tendremos que ver qué ha pasado, si estábamos en lo cierto o no. Así que vamos a revisar estas votaciones que hemos hecho en 2024. La primera era, ¿habrá inflación en 2024? ¿La inflación volverá a subir? ¿Se mantendrá alta? ¿Seguirá cayendo? 39% dice que seguirá cayendo la inflación, muy de cerca al 36% diciendo que se mantendrá alta. Con lo cual, esto está muy reñido. Pero, veo que no lo tenéis muy claro, entre que se cae o que se mantiene alta. Unos pocos dicen que volverá a subir incluso. Veremos qué ocurre, bastante interesante, pero la categoría que gana sería la de que siga cayendo o se mantenga alta. Recesión 2024. Y aquí, de igual modo, estáis súper divididos. 37,6% dice que será suave. 37,7% dice que no habrá recesión. Y un 25% habla de que será peor de lo esperado. Como veo, estamos muy optimistas, ¿no? Entre que será suave o que no habrá recesión. Bueno, vamos a ver qué pasa este año, va a ser divertido. El mercado de acciones en 2024 será alcista, lo que habéis votado, el 58%. Mucha gente diciendo que será alcista o lateral. Y una minoría diciendo que será bajista. Vamos a ver. Yo soy bastante optimista y creo que podemos acabar el año con buenos números. Bitcoin. Comienza nuevo cicloalcista. Aquí veo que estáis muy convencidos. Casi 70%. Y hay un 20% diciendo que será lateral. Y una pequeña minoría diciendo que caerá por debajo de 20.000. Sería increíble si caerá por debajo de 20.000. Sería una oportunidad de acumulación. Eso es lo que opino. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero por lo que veo estáis muy optimistas. Oro y metales. ¿Harán nuevos máximos en 2024? ¿O estará lateral? Que es lo que vota el 33%. La mayoría decís que estarán haciendo nuevos máximos. Y hay gente, un 13%, 13.8%, que han votado que cerrará por debajo de los 2.000 en 2024. Veremos qué pasa. Va a ser interesante. Política monetaria. Aquí parece que lo tenéis súper claro. Bueno, o no pasa nada o vienen las CBDC, las monedas de los bancos centrales occidentales. Sin duda que se habla mucho de este tema. Hay mucho ruido. Y es algo que sabemos que es posible. Que venga en un futuro no muy lejano. Vamos a ver qué ocurre. Porque también están saliendo políticos opositores a los gobiernos actuales que dicen que intentarán banearlas. Ojalá sea así. Vamos a ver qué ocurre. Pero bueno, la mayoría pensáis que no va a cambiar la política monetaria en 2024. Luego tenemos esta pregunta que me gustaba haceros sobre si vamos a tener un potencial Black Swan en este año. Sabéis que hay elecciones en Estados Unidos, mercados están muy altos. Un Black Swan sería algo que, en mi opinión, no me sorprendería si ocurriese algo inesperado. Y tenemos muchas opciones. Un 48,7% dice que esto nunca cae. Que Power le va a dar a la impresora. Así que la mayoría estáis bastante optimistas, como hemos visto en la gran mayoría de preguntas. Y de igual modo pensáis que el mercado no puede caer aquí. Hay un 18% diciendo que sería posible que haya un ataque terrorista. Un 12,7% hablando de tercera guerra mundial. 9,5% de ataque cibernético, cyber attack. O que haya otra pandemia. Sin duda que cualquiera de estos escenarios impactaría a los mercados. E impactaría a las políticas que seguramente vienen a este año. Y con unas elecciones tendrían un impacto grave. Pero bueno, toca esperar. Toca ver qué ocurre si estáis en lo cierto y efectivamente no ocurre nada. Y Power le da a la impresora, como obviamente a muchos nos gustaría que sea así. Sabemos que ese escenario es posible que venga. Ahora no sabemos cuándo, no sabemos si van a cortar tipo de interés en marzo. Las probabilidades ahora son más bajas. Si no va a ser en mayo o junio, está por ver. Entonces, ¿le van a dar a la impresora a finales de año? Después de las elecciones. Está por ver. Pero bueno, vamos a ver cómo sale esto. Y luego tenemos aquí una pregunta que me gusta haceros. Ya sabéis que siempre os digo que es importante tener objetivos, trabajar en uno mismo, ver cómo mejorar, seguir haciendo las cosas bien. Entonces os preguntaba, en 2024, ¿en qué te comprometes? Trabajar en mí mismo y hacer mis sueños realidad, 57%. Y eso es bueno, eso es positivo. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer que cada año sea mejor. Este año, que ya estamos comenzando, estamos empezando febrero. Pensar que ya se ha pasado un mes. Y el rápido que se ha pasado, seguramente ni te has enterado que se ha pasado un mes del año. Y es que este año seguramente vuelve a pasar rápido. Y si no cambiamos nada, si no tenemos claro en qué queremos trabajar, pues es probable que luego pase y digamos, joder, pues no he cambiado nada, ¿no? Sigue estando todo igual. Y de esa manera no mejoramos ni seguimos hacia adelante. Así que es importante que este año tengamos claro nuestro objetivo. Las cosas en las que queremos trabajar, aquellas áreas que queremos mejorar y que trabajemos en ello, ¿vale? Y la verdad que estoy muy agradecido porque, bueno, me habéis dejado muchos comentarios y cosas bastante chulas, ¿no? Aquí os daba la opción a responder, 73 respuestas. Mucha gente simplemente ha votado, no ha dejado nada. Hay algunos que han votado y hay algunos que incluso han dejado comentarios y han dejado su email, ¿no? Y ahora haremos ese pequeño sorteo. Voy a leeros algunos de los comentarios. La verdad que son todos súper positivos. Y esa es una de las razones por las que sigo aquí y por las que sigo creando contenido. Porque estáis ahí vosotros y porque lo apreciáis y me seguís apoyando. Y siempre que sea así, pues seguiré haciendo contenidos. Esto, como bien sabéis, lo hago un poco por ayudar, aportar valor, compartir mis ideas. Y si pueden ayudar a alguien, pues que así sea, ¿no? Entonces, me estoy muy agradecido. Veo que hay mucha gente que me dice gracias, que le gusta el contenido. He leído todas. No vamos a leerlas todas aquí, pero sí que voy a leer muchas. Esta me ha gustado mucho. Uno que me dice que me conoció mientras preparaba una oposición. Y ahora está de camino a ser trader. Y que me agradece porque, bueno, pues ha sido un poco gracias a mí. No lo sé cómo le he podido ayudar, pero bueno, me siento agradecido de poder contribuir de forma positiva a todos vosotros en vuestra vida. Algunos me preguntáis cosas más concretas. Crisis de deuda 2025. No lo sé, está por ver. Me habláis de la psicología, que os gusta. El análisis técnico. Muchos habéis pedido que os explique cosas más en detalle. En general, todo bastante positivo, ¿no? Me alegro de ver que vuestros comentarios son positivos y que agradezéis mucho de mi consejo, de las cosas que hacemos. Conectáis. Mucho me decís gracias. Me gusta todo lo que hacemos. La verdad que los mensajes son muy positivos. Me ha gustado mucho leeros a todos. Y, como digo, me siento muy, muy agradecido. La lista es brutal. Sé que me veis desde Argentina, desde España, desde Chile, Colombia, México, un montón de sitios, ¿no? Entonces, hay gente que también dice gracias. Aymar, Lloren, que la verdad que han participado bastante últimamente en el canal. Se me dice por aquí, se te quiere. Bueno, yo os quiero a vosotros porque me dais la energía, ¿no? Para seguir adelante y es una de las razones por las que sigo aquí. También me decían que había que afeitarme. Ya estoy afeitado en este vídeo, ¿eh? Así que te echo caso. Y, en fin, bueno, comentarios muy positivos, muy bonitos. Y sé que os gusta bastante esto que hacemos por aquí. Entonces, seguiremos dando gaña. Uno me pregunta, ¿cómo preparas una carrera de 50 kilómetros? Pues, justo el domingo hice una. Creo que lo puse por Twitter. Pues tienes que correr, correr constantemente, al menos unos meses antes de esa carrera, preparar bien tu nutrición, tu hidratación y, sobre todo, prepararte mentalmente. Una carrera tan larga, como esta de 50 kilómetros, requiere fortaleza mental. Y de eso tal vez hable más en detalle en otro vídeo. Pero es que voy a hacer una carrera de 80 kilómetros en pocas horas. Así que ya os contaré más, sobre todo si sobrevivo y puedo seguir caminando después. Bueno, y ahora voy a hacer ese pequeño sorteo que había prometido. Y es que hace unos meses que había preparado algo especial, una tonterilla. Pero bueno, quería hacer una camiseta para el canal y os voy a regalar unas cuantas ahora. Entonces, había pensado hacer una camiseta con esa frase que estuvimos hablando. Habíamos visto, os había pasado varios modelos. Estas más o menos son las que fueron elegidas. Decidme si os gusta esta, la número uno, que sale en negro, que tiene un tipo de letra. O la verde, que tiene un tipo de letra un poco diferente. Y obviamente luego haremos la parte de atrás atacando los stops. Entonces, este es un poco el lema que hemos utilizado en el canal. Que sé que os gusta, piensa como el enemigo. Así que bueno, hice esta camiseta un poco por hacer una coña. Seguramente me la ponga y hará algunos vídeos. Y estaba esperando algún momento especial para mostrarla. Y sobre todo para regalar unas cuantas. Así que eso es lo que vamos a hacer con alguno de los que habéis participado en esta encuesta. Os la voy a regalar. Pero decidme y comenta abajo si os gusta esta, la negra, que tiene un tipo de letra. O el tipo de letra de la de verde. Obviamente podemos cambiar el color de la camiseta. Decidme cuál os gusta más. ¿La uno o la dos? ¿Vale? Y luego la parte de atrás atacando los stops. Que ya sabéis que es un poco lo que siempre intentamos hacer. Pensad como el enemigo que nos va a atacar en el stop. Vale, entonces, bueno, habéis votado o participado muchas personas, 189. Pero habéis dejado el email 110. Vale, entonces no voy a bajar esta página más porque no quiero mostrar los emails de nadie. Pero como hay 110 respuestas, lo que voy a hacer es que voy a ir aquí a Google. Que te permite generar número de forma aleatoria. ¿Vale? Ponemos un máximo de 110. Que eso es lo que tenemos. Y ahora vamos a regalar cinco camisetas. Así que vamos a ver. El primero que se la lleva es el número 79. La segunda va al 47. La tercera va al 38. La cuarta va al número 2. Y la quinta va al número 92. Así que si tu email está en la lista en esa posición, te contactaré. Y ahí te diré más para mandarte esa camiseta. Vale, pero bueno, comentar en comentarios cuál os gusta más. Si la que habíamos dicho, si la verde o la negra. Y buscaré alguna manera de hacerlas accesibles a más personas. Si la queréis comprar o queréis tenerla a modo de, bueno, algo divertido. Por hacer algo diferente, algo divertido. Y un poco agradecer vuestro apoyo al canal. ¿Vale? Así que nos vemos en comentarios. Nos vemos en Telegram. Nos vemos en Twitter. Estados atentos si os mando un email a los que habéis sido seleccionados. Y tendremos que ver si estábamos en lo cierto en un añito. Bueno, en menos de un año porque ya ha acabado febrero. ¿Vale? Ahí volveremos a revisar y veremos qué ha pasado a final de 2024. Y si nuestras predicciones estaban cercanas o no. ¿Vale? Así que, ¡hasta luego! ¡Hasta luego!